Ay, 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 y así suenan los guapangos para las chicas bailadoras Que bonita se veía, miro que la mire y me sonrió, le gusté y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerla feliz Después de lo que quiera, yo le entrego todo, yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Se me notan besos, flores y cartitas, tengo mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Después de lo que quiera, yo le entrego todo, yo sabré cuidarla mi amor, quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serena, calvito, flores y cartitas, tengo mucho amor, mi vida, va a tirar pa' arriba Pero a la antigüita Pero a la antigüita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio, si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y con este tema saludamos al amigo David García y Nicolás García Y somos los Aliados del Sur Señora, su palo verde, ya se le estaba secando Anoche se lo regué, y le amaneció floreando Por miedo de su coyote, no baja ni chivo al agua Del miedo que le tenía, el ritmo del agua ya va Quiere que lo justifique, sálgale por la vereda Pa' ver si está nombrecito y en el camino se queda Para el amigo, Patricio, Luis, Río y familia Señora, su palo verde, ya se le estaba secando Anoche se lo regué, y le amaneció floreando Por miedo de su coyote, no baja ni chivo al agua Del miedo que le tenía, el hijo del agua ya va Quiere que lo justifique, sálgale por la vereda Pa' ver si está nombrecito y en el camino se queda Quiere que lo justifique, sálgale por la vereda Pa' ver si está nombrecito y en el camino se queda Música Música